Alex es doctor en filosofía, doctor en historia del pensamiento político, tiene un máster en gobierno y cultura de las organizaciones del Instituto de Empresa y Humanismo. En su calidad de representante de la International Federation for Family Development en Naciones Unidas, abre la línea de comunicación entre los Estados miembros, la academia, el sistema de las Naciones Unidas, las familias y diversos agentes de la sociedad civil para poner de relieve la perspectiva de la familia y el alcance de la protección de los niños en el diseño de diversas recomendaciones de política social. En Naciones Unidas ha sido el director de proyecto del exhaustivo informe mundial sobre las familias, las políticas familiares y los objetivos de desarrollo sostenible basado en datos en asociación con el UNICEF, CaixaBank y el Stiftung Malenburg. Es cofundador y jefe de comunicaciones de CIDESOC, un grupo de reflexión interdisciplinario y mundial para la investigación y la difusión de los estudios sociales. Ha sido investigador visitante del Instituto Europeo de la Universidad de Colombia en la ciudad de Nueva York. Además, es investigador colaborador externo del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, España. También es copresidente del Comité de Organizaciones No Gubernamentales de UNICEF, como entidad oficialmente encargada de representar a la sociedad civil e interactuar con la Junta Directiva de UNICEF. Alex ha abogado por el equilibrio entre el trabajo y la familia, la responsabilidad compartida en el hogar y los programas de educación para padres y el apoyo en varias conferencias de las Naciones Unidas. Cedo el uso de la voz a Alex para comenzar con su ponencia. Muchas gracias y muchas gracias a todos por estar aquí y por la invitación del Senado de la República y del Instituto de Análisis de Política Familiar. Gracias a todos. Gracias a todos los buros de todo el mundo. Pero quería compartir con ustedes hoy un poco lo que incoó Ignacio de la declaración de la sociedad civil, que es nuestra punta de lanza en estos preparativos y hablar más del cómo, de cómo se puede contribuir en eso. Empezamos pensando que la declaración sea ese instrumento eficaz para fomentar todo el apoyo posible entre un amplio espectro de socios y que las voces de las familias se integren en la declaración junto con los aportes sustanciales que ha mencionado Ignacio de datos, que vengan de expertos, académicos. Y tratar de articular con lo que Naciones Unidas pide, como sumarnos a un tren que ellos proponen y hablar su propio lenguaje para que nuestra declaración y propuesta sea mucho más eficaz. Y por eso, en el 2014, Ignacio sabe muy bien, toda la celebración se articuló en torno a Copenhague y al desarrollo social. Y este año internacional del 2024 se quiere articular en torno a los megatrends, que son los cuatro que ha mencionado Renata. Y por eso, ha sido un reto para nosotros, no solo ajustarnos a esos cuatro megatrends, que algunos nos dicen más, otros menos, en torno a la familia, sino que ha sido una oportunidad de, oye, vamos a repensar esto para que nuestro mensaje sea muchísimo más innovador. Y, claro, todo empezó con esa experiencia del 2014, y en 2018 ya pusimos en marcha una reunión para preparar esto, el trigésimo aniversario del Año Internacional de la Familia. Y usamos la primera, por así decir, base de esto, fue la declaración de la parentalidad o crianza, en la conferencia sobre familia, bienestar infantil y desarrollo, a finales del 2018, que se organizó en Doha, en Catar, donde ahora va a ser el Mundial. Entonces, los niños y los padres, su primera capa de protección, se convirtieron en esa chispa inicial para profundizar en el papel de la familia y sus miembros para lograr la Agenda 2030. Y tuvo mucho sentido porque ya habíamos finalizado el proyecto de los ODS y la familia y UNICEF nos había pedido que formásemos parte del comité de ONGs, del propio UNICEF, del comité ejecutivo. Entonces, queríamos enganchar la familia y el cometido de UNICEF, que son los niños. Y ahí fue como, pues es la primera capa de protección y en esto podemos hablar mucho. En el 2019 fue esa foto, si pueden poner la diapositiva anterior, de todas esas representantes de la sociedad civil que habíamos conocido a través de Naciones Unidas y eran los que estaban invitados al evento y los que también había convocado a Naciones Unidas. Y ahí continuó con el valor del cuidado no remunerado el papel de la mujer en las familias y la sociedad. Y ahí Ignacio ha mencionado ya todas esas organizaciones que participaron en Londres en esa reunión inicial. Y así es como fuimos creando este grupo de organizaciones que a final de 2019 dijimos, dijimos, vamos a preparar esto. Y llegó la pandemia. Lo primero que nos percatamos fue, ¿cómo vamos a generar esta declaración? Tuvimos un poco que innovar con todo tipo de nuevas tecnologías, Zoom, reunirnos, para... Y aquí yo tengo todos los... dos reuniones de grupos de expertos, 16 eventos que organizamos, no solo en 2019, sino en lo que pudimos de 2020, tres grupos de focus group, que luego tuvimos 18 reuniones de Zoom, 64 borradores de las sugerencias, para la declaración que ustedes tienen sobre la mesa ahora, 23 recomendaciones de expertos y 15 puntos que aterrizamos en la declaración de la sociedad civil. Claro, era muy complicado articularla, no solo en torno a los megatrends, sino con todas estas organizaciones de todo el mundo, todos los continentes. Y hoy día quiero presentar cómo podemos contribuir todos a ella. Como ven, ya ha habido un trabajo exhaustivo y... desde el 2019 o 18, a tener un documento y presentarlo. Ahora, uno de los mensajes más importantes que quería transmitir aquí es que no está cerrado ese documento. Y es una de las cosas que más nos motivan a la sociedad civil. Cuando hay una ley, que todavía es un proyecto de ley y uno puede influir, y te dicen exactamente cómo, dónde y cuándo. Que tú dices, puedo incluir algo sobre crianza, puedo incluir algo sobre lactancia, puedo incluir algo sobre nuevas tecnologías. Pues este es el momento. Porque está abierta. Y al final de la presentación lo verán, dónde se puede incluir sus comentarios añadidos. Este me parece que no se expresa muy bien. Se puede expresar así de esta forma, sabiendo que esta declaración originalmente se escribió en inglés, como casi todo en Naciones Unidas, pero que luego los traductores lo traducirán. Siempre tenemos ese problema con parenting. ¿Cómo se traduce parenting al español? Puede ser crianza, pero no del todo, porque también es la relación de los padres entre ellos. No solo criando a sus hijos, sino cuidándose. Y el borrador que presentamos en Bruselas, en mayo, hace referencia, por ejemplo, ya que está aquí Juan Antonio y su equipo junto a Dianet, presentamos uno de los puntos que era urbanización, que son toda la iniciativa que el instituto está realizando aquí con espacios urbanos y cómo es ese espacio más amigable con la familia. Hemos pedido no solo a Renata, que es del Departamento Económico y Social, que es la que un poco nos recomendó, que no vaya con los megatrends, sino a ONU Mujeres, UNICEF, ONU Hábitat, que nos vayan instruyendo, proporcionando expertos, para que tengamos, primero, ese proceso participativo de la sociedad civil. Y ahora hay algo que le gusta mucho a la ONU, y aquí lo veo muy bien representado, que es del sector privado, porque parece que ya han exprimido los gobiernos y ahora van a por las empresas. Y sí, o sea, en temas de políticas familiares, no solo importa que el gobierno te recomienda una política familiar, sino que tu jefe te la apruebe, ¿no? Y la segunda gran idea es que es una declaración fundamentada. Lo ha mencionado un poco Ignacio, que es que hay que pasar del activismo al realismo. ¿En qué queremos influir? ¿En qué documento? ¿En qué párrafo? ¿En qué resolución de las Naciones Unidas nos vamos a centrar? Y a veces es muy difícil ubicarse. ¿En Naciones Unidas con quién hablo? Si soy de familia, o si soy de ciudades, o si soy de niños. Y queremos que sea muy bien fundamentada, no solo en buenas prácticas, que la sociedad civil aquí puede traer, que es la realidad de que conocemos muy de cerca, sino en datos y estudios. Por eso, cuando hemos redactado la declaración, hemos contado con todos estos focus groups, grupos de expertos, contribución de expertos que nos han dicho, esto se puede hacer, este pedido que ustedes hacen como declaración civil, es una nube más de un mensaje político vacío, o no. ¿O es una realidad que se puede uno comprometer? Luego, como tercer punto, es la voz de la sociedad civil organizada. Yo creo que es muy representativo lo que Naciones Unidas mencionó en el informe de 2014, que tantas asociaciones se juntaron y firmaron. Porque eso sí que impacta e influye en Naciones Unidas. Porque luego van a decir, ¡ay, qué documento han hecho! Este. Y muchos gobiernos, yo lo he visto con Ignacio, que vienen con ideas de la declaración del 2014. Y dicen, vale, no vas a mencionarme a mí, que es mi idea, pero la has incluido en documentos que viajan por todo el mundo. Luego quería mencionar, por ejemplo, un hecho, ¿no? Entre 2017 y 2020, la resolución de familia de Naciones Unidas, que usualmente estaba estática, no se movía porque nadie quería mencionar nada ni promover nada para que no se pierda lo acordado, que era por, yo no diría unanimidad, sino como nadie dice nada. Entonces vamos a aprobarla para que siga. Y entonces, se vio que no solo se podía concretar en el tema de la definición de familia, sino en las funciones que tiene la familia en la sociedad. Y así se incluyeron de 8 a 12 párrafos, hasta 2020 y hasta 2022, 15 párrafos. Y cada párrafo menciona de cosas, ya que se había mencionado en 2018, pero, por ejemplo, se menciona por primera vez positive parenting. Entonces uno ya puede acogerse a la declaración, a la resolución de Naciones Unidas para recomendar localmente parenting education y positiva. Luego se menciona la familia en espacios urbanos, que antes no se hacía mención. Entonces es muy interesante porque no solo se puede tocar la familia en la ciudad, sino la migración del campo a la ciudad o los inmigrantes en las ciudades. Y luego, un tema que yo asistí a la negociación y fue muy, muy controversial, fue madres solteras. o en algunos sitios que también son padres solteros. Y claro, los estados miembros no querían mencionar eso, entonces dijeron las familias lideradas por un solo miembro, especialmente los que son mujeres. Nunca se mencionaba, pero son formas que se dan a Naciones Unidas y que las hemos tenido muy en cuenta en la declaración para influir en eso. Entonces voy a, para terminar simplemente, voy a mencionar algo de lo que está como tras bastidores en cada uno de los puntos de la declaración. Si lo ven, hay nuevas tecnologías. Ahí hemos, tuvimos un focus group con varios expertos en 2021 que los resultados se presentaron en Naciones Unidas en el día internacional el 15 de mayo de 2021. Luego, Naciones Unidas hizo un grupo de expertos en Naciones Unidas primero y acaba de haber uno en mayo, mayo-junio en el Cairo como un regional para los países árabes, para la Liga Árabe. De cambio climático yo lo llamaría positiva y diplomáticamente como el de que tiene más oportunidad de crecer porque es el que más retos nos lleva de relacionarlo con la familia. Para añadir a lo de Ignacio también hemos visto que toda la concienciación del cambio climático está generando que haya mucha incertidumbre que impacta en las decisiones de las familias no sólo para tener hijos sino en temas de ahorro, en temas de ubicación porque claro, dicen, no sabemos qué va a pasar con esto. Entonces, eso no está nada estudiado. Yo creo que es un tema de que el que ataca primero ataca dos veces de, oye, pues nos podemos hacer expertos en esto antes que cualquier otro y controlar el discurso. De ahí queremos organizar un focus group para este año para que haya expertos que nos digan eso aunque, como les digo, hay muy pocos expertos que quieran no sólo adentrarse sino que hayan relacionado familia y demás. Luego, urbanización y migración internacional. Tuvimos otro vez un focus group de 2021 y va a haber un grupo de expertos organizado por Naciones Unidas el próximo mes que van a traer gente de todo el mundo para que hable sobre el impacto o no, lo que ha dicho Ignacio al leer lo de la resolución de la Asamblea General, mitigar el impacto y aprovechar las situaciones. Y en cambio, demográficos verán que está organizado de una forma muy familiar porque en cambio demográfico es el que nosotros vimos que tenía mucha más relación con familia porque demografía incluye abuelos, padres, hijos, mujeres, todos los integrantes de la familia. Y ahí, cada punto como pueden ver del 1 al 6 se fijan mucho en quiénes son los miembros de la familia, la pobreza infantil, la primera infancia y la labor de los padres en el cuidado, el apoyo a los padres que es un poco crianza y parenting. Luego, para la pregunta de los jóvenes, el punto 5 es apoyamos a los jóvenes que son otra parte de la familia que o se están quedando mucho en casa o no consiguen trabajo o no pueden formar familia todavía. y el último es el dedicado más a la mujer y de nuevo, no solamente se encuentra en ella, sino que es los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico. Y con eso doy paso a la última diapositiva, la pueden poner. ahí como que se concretiza mucho el cómo. En ese link ustedes pueden ver cómo pueden contribuir a la declaración para que ese grupo de gente que ustedes han visto que tiene nombres y apellidos y representado en ejes de todo el mundo, vamos a dirimir cuáles son las propuestas que pensamos que les podemos incluir y son muy valiosas. y es lo que más me gusta del proceso este de la declaración que es muy participativo, que es muy abierto a que muchas ONGs de todo el mundo contribuyan. Y nada más dejo el espacio a preguntas. Agradecemos a Alex Vázquez por esta interesante ponencia y compartirnos tu experiencia así como poner sobre la mesa también este espacio para que puedan formar parte los interesados por parte de la sociedad civil en el proceso. Abriremos un breve espacio para tomar dos preguntas si les parece bien y si pueden iniciar con su nombre y organización se los agradeceríamos mucho. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Hola, muchísimas gracias. Mi nombre es Fernanda Barreto. Soy fundadora de una plataforma que se llama No La Típica Feminista pero también soy investigadora y doctorante en ciencias sociales. Y mi pregunta porque ambos ponentes han puesto el foco en la necesidad de la investigación y en este sentido también un poco pues viendo como la crisis en financiamientos de investigaciones etcétera ¿cuál ha sido su experiencia en estos temas de investigación? O sea, ¿cuáles son las buenas prácticas que pueden seguir? Por ejemplo, think tanks, centros de investigación que a lo mejor estamos encabezando algunos de nosotros y sobre todo en la cuestión de innovación en la investigación ¿no? Se me venía a la cabeza una investigación que leí hace tiempo sobre la relación o bueno el porcentaje de personas que han vivido situaciones de violencia en sus familias fueron a su vez niños y niñas que vivieron violencia en su casa. Entonces, este tipo de investigación me hace pensar como en la necesidad de innovar también en los estudios de familia ¿cuál es su experiencia? ¿cuáles son las buenas prácticas que han identificado? ¿cuáles son también los retos? Gracias. Hay una forma en la que gracias por tu pregunta que navegamos las aguas de Naciones Unidas y es la unidad familiar y es verdad que es un gran reto encontrar a alguien que en su investigación tome en cuenta que es una unidad familiar que no solo son miembros separados y es verdad que mucho de mucho de lo que hacemos tanto Ignacio en Bruselas como yo en Nueva York es identificar y un poco seleccionar o ver quién quién está investigando en temas de familia ya y no se ha dado cuenta de que hay un foro como este o como Naciones Unidas en el que es muy necesario y en ese sentido sí que hemos encontrado como sitios que vas tirando un poco del hilo ahora Ignacio va a asistir a un congreso que es de universidades y de expertos o incluso doctorandos gente joven que es un consejo un council en Estados Unidos sobre los que estudian sobre políticas familiares y muchos de ellos tienen ya acceso a muchos políticos legisladores y ese es por ejemplo un reducto que nosotros igual es como casi todo en Estados Unidos es muy caro acceder por el congreso que igual tiene un precio o lo que sea pero vale muchísimo la pena porque entras y ves a un montón de gente que no conocías que está investigando cosas que te pueden servir mucho a ti para fundamentar tu mensaje y ni siquiera ellos se daban cuenta de que tú estás ahí también para ellos vender su propio producto de investigación y conseguir financiación porque ahora en muchos proyectos de investigación te piden que menciones los ODS que tengas cosas con Naciones Unidas o con organismos internacionales y hemos experimentado que eso les sirve de mucho en otros foros que se organizan no solo de ciudades que para nosotros era nuevo y ahora conocemos a muchos expertos que son de urbanismo de habitacionales de hogares incluso descubrimos con Ignacio cuando quisimos escribir un paper muy como muy inicial sobre la relación en el cambio climático y familias todo un departamento en Inglaterra que está estudiando es el impacto de carbono de familias de hogares unipersonales a hogares pluripersonales o de familias entonces es ver mucho esos ambientes que tampoco saben de ti ni tú de ellos que no a las instituciones sociales en el campo la realidad es que las instituciones sociales solemos trabajar muy pocas personas para trabajar con mucha gente O sea, sí, todos somos muy productivos, pero ciertamente eso nos deja lejos de la parte académica de investigación y de la parte de la política pública. ¿Cómo ven ustedes que están justo en esta unión, que podemos, las organizaciones que trabajamos en campo, sumarnos y poder acceder a esta profesión? Porque no es fácil, o así es una razón, pero es bien importante también sumarnos a hacer voz de quien trabajamos todos los días, lo que vemos todos los días, no lo que desde la región internacional se visualiza, no digo que mal, lo que a veces con menos sensibilidad del día a día de las personas. La verdad es que cae muy cerca de nuestra realidad, porque la plantilla de IFFD global no llega a 10 personas. Y claro, a veces la gente, teníamos una anécdota de los Baha'i, que es esta iglesia multiconfesional que tiene muchísimo dinero, influencia en Naciones Unidas, tiene una oficina muy grande como de 16, 17 personas en Nueva York, que ya es bastante pagar, y vinieron a nosotros a decir, oye, ¿a quién tienen detrás de ustedes? Porque les vemos en todas partes. Y en ese sentido es muy importante dar con un poco el clavo de, oye, he visto, como ahora, he visto varios expertos de ONGs en esta reunión, ¿con quién puedo contar? O he visto expertos académicos, ¿quién no solo me puede entender, sino yo le puedo servir? Como, no sé, un modelo de estudio, o que yo le abra mis puertas a mi ONG para que me estudie incluso, que eso hace poco una profesora de Oxford, o de Harvard, nos lo quería pedir. Y también tenemos que preguntar, como las dos F son Family y Federación, y funcionamos como una familia muy, muy, muy grande, donde hay tíos, abuelos y primos, y hay que preguntar mucho a cada país, oye, ¿quieren ser estudiados o no? Y yo creo que en ese sentido, hay una cosa que yo me di cuenta cuando empecé a trabajar en IFFD, que intentamos seleccionar muy bien a esos expertos en estos foros internacionales. Tengo que reconocer que hay muchos que se repiten mucho, porque son pocos. Hay mucha gente que, el otro día hablábamos de algunos expertos que ya van a Naciones Unidas, y que Renata cuenta con ellos, y cuenta muchas veces con ellas. Entonces, como el evento que tenemos de miércoles a viernes para jóvenes, es un poco esa idea también, que sean jóvenes profesionales, o investigadores jóvenes, que conozcan lo que hacemos, nuestro modelo de acción en Naciones Unidas y en Bruselas, y que en el futuro, incluso definiendo su tema de tesis o investigación, ya vayan aportando ideas y estén en nuestro radar. Es un poco cantera. No solo global, que vamos a tener una becaria que ha salido de ese programa, ahora en Nueva York, sino local. Porque hay mucha gente que puede estar a nuestro alrededor, pero hasta que alguien viene y lo convoca, como en este caso, no lo conocemos, o no se conoce localmente. Como un poco a ustedes, igual hay gente nueva que el IAPF no tenía en radar y que ha sido motivada, pero en ese sentido sí que tenemos una red, y quedó muy probada en el proyecto de ODS y familias, incluso gente de otras ONGs, como Save the Children o Aldeas Infantiles, nos decían, ¿de dónde han sacado esta gente? Está diciendo lo que yo quiero que diga para convencer a gobiernos. Y al menos el director o el coordinador académico de ese proyecto, de ODS y familias, es de UNICEF. Entonces, muchas veces el gobierno te dice, incluso México te dice, ya, ustedes dicen eso porque son las ONGs. No, lo dice uno que tú pagas para que te asesoren en eso. Y está aliándose con nosotros, por nuestra perspectiva, de perspectiva de familia en la legislación. Entonces, es un poco la experiencia que tengo. Hay una pregunta más aquí abajo. ¿Quieres contestarla, Ale? Sí, sí. Sí, ok, sí. Bueno, rápidamente. Gracias. Bueno, esto va a ser, va a tratar de decir rápida. Bueno, y voy a decirlo así, como dijo el doctor de corazón, porque no hay discurso. Yo soy emprendedora, no tengo doctorado, quién sabe si lo vaya a tener próximamente, pero en mi emprendimiento algo que sí puedo hacer es lo que decías. O sea, yo tomo lo que hay, los estudios que hay en la OCDE, y con eso creo herramientas y las aplico de manera local, a través de política pública principalmente, o a veces, pues sí, como vendiendo al, llegando directo al cliente. Pero justamente estoy buscando una evaluación, porque eso como emprendedora me puede servir para vender más. O sea, si yo pruebo a qué nivel de aprendizaje llegan, pues quiere decir que mi herramienta es eficaz. Entonces, eso también podría, sin necesidad de pasar por el proceso de doctorado que eventualmente podría hacer, ¿funcionaría para dar herramientas, dar material para ustedes? Totalmente. Una de las cosas que más nos cuesta encontrar es evaluación. Porque no solo se rige por el tipo de unidad familiar que hay en cada país, que ahora cada vez va cambiando mucho más, sino en cómo se mide y quién la mide. En Estados Unidos muchos la miden, son privados, con donantes privados, que pueden ser de una ideología o de otra. En Europa es todo muy público. La OCDE, que has mencionado, lo mide muy bien, pero son países ricos, que tienen motivaciones distintas. Hay un ejemplo que tenemos en Hungría que es muy interesante porque los países en Europa han decidido si quieren un mercado laboral competitivo y por tanto abren sus fronteras para reducir la edad media y aumentar su masa laboral o invierten hoy para tener mañana, si es que lo tienen, en más población local. Pero tienen que retrasar ser competitivos en materia laboral. Entonces, por ejemplo, hay la versión alemana que es voy a abrir mis fronteras y eso no solo abre a unificación familiar, sino a que tengan gente técnica muy buena y han invertido mucho en eso, que es la OCDE. Y en contrapunto está Hungría, que dijo yo no quiero abrir mucho mis fronteras, sino que quiero tener húngaros trabajando. Entonces, tienen que tener muchas políticas familiares para aumentar el índice de fertilidad o la tasa de fertilidad. Pero eso no les va a dar rédito sino hasta más tarde. Porque, bueno, al menos 18 años hasta que crezcan los niños y tengan la transición juvenil. Entonces, es muy interesante ver eso que en nuestro caso identificamos una cosa que yo le llamo, no sé si se llaman así, como naciones singulares que por una motivación casi cultural tienen muchísimas políticas familiares. Cataluña, País Vasco, Hungría. Porque quieren más vascos, más catalanes y más húngaros en contraposición a más gente de fuera. Porque son los que hablarán húngaro, que lo habrán muy pocos, o catalán. Es interesante. En Latinoamérica eso es muy difícil hacer, a menos que consideremos las poblaciones indígenas. Pero es muy interesante que en la OCDE han identificado esas motivaciones para que los países inviertan parte de su PIB en políticas familiares. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?